Quisiera agradecer a la alcaldesa con mucho afecto esta distinción que me ofrece mi primera visita a Lima y a Perú. Y es una distinción que acepto con la responsabilidad, por lo tanto, a partir de ahora, de comportarme como un buen limeño, quiero disfrutar de vuestra ciudad y desde a nivel personal y desde mi organización, Mi Buen Habitat, contribuir en lo que pueda colaborar en el proceso de mejora y de proyección de Lima en el mundo. A eso aspiramos y esperamos que quienes vengan y quienes nos sigan, sigan construyendo una ciudad justa para que podamos vivir mejor. Por favor, ayúdenos con ONU Habitat a hacer lo posible, a través de su representante regional, ayúdenos con esas enseñanzas y con esas experiencias comparadas que tanto bien nos hacen, porque hay que aprender para poder ser veraces y tener ética, como ha dicho usted, en la política y en esas ciudades que estamos diseñando, sin omnipotencia, con humildad, hacerlo para el bien de todos y de todas. Muchas gracias por su visita, estamos muy honrados. Gracias. 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 Gracias.